¡Suscríbete al canal! Y me diría que no grababa, o sea, directamente que no grababa nada de esto, pues bueno, algo que había, de hecho no lo había comentado en nada, ok, me había lesionado el brazo y obviamente no podía jugar ni hacer nada más con el brazo derecho y bueno, se me dislocó, ¿por qué? ¿por qué me caí? ¿por qué? ¿por qué soy un poco tonto? Y tal. Y bueno, el anterior capítulo nada más mostré, que lo grabé hace como tres semanas, lo mostré esto, esto de que había arreglado todo esto, madre mía como se la lea, ¿no? Ok, ahora, no sé, como que mi PC va como un poco a tirón, ¿eh? Necesito limpiarla, está más puerca que madre mía. Pero bueno, esto, que ya arreglé todo esto, bueno, esas son cosas random que también me faltan arreglar y estas también, cosas que hay aquí, van a hacer, de hecho, están bajitas. Bueno, queda una cosita que ahorita lo voy a explicar. Y bueno, muchas gracias a los comentarios del capítulo anterior, de hecho, aquí los tengo, a ver, un momento, un momento, que también tengo, está abierto todo, por eso también puede dármela. Por Jotacraft y Tenchi por decirme sobre las mana bins que te dan efectos de poción cuando las comes y que se pueden extraer esencias con una máquina. Entonces tengo que buscar en las máquinas del Towncraft para poder, bueno, succionar el de poder ricolino. Y bueno, también a Moisés Vargas por ser el primer comentario. Y bueno, nada, oh, cierto, y el hueso negro que se saca matando withers, tiene mucha lógica, pero mi mente no da para más. Y Tenchi... ¡Oh, Dios mío, Tenchi! Ok, Tenchi ve mis videos, güey. Igual que la otra vez vi que se me suscribió uno que decía GASAI YUNO, y yo... Oye, sí, eh, yo no me voy a salir debajo de mi cama. Oye, sí. No, 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 no. Pero bueno, eh... Ok, aquí están las mana bins. Oh, cierto, también me dijeron que se podían... Se podían granjear como si fueran... ¿Cómo se llaman estas semillas? Las cocoa bins, claro. Sí, las semillas de cocoa. No sé si tengo más por aquí. Porque también me dijeron sobre los arcane... Bueno, arcane, ¿sabes mi inglés? Por favor, plaques. Y plaques con la música, por favor. Eh... Que aunque se debe de dar más, eh. El problema sobre las mana bins es que no sé si se pueden colocar en cualquier tipo de madera. Fijo que no. Pero bueno, eh... Se podría poner la madera oscura. Pero quiero ver si puedo ponerle otro tipo de madera. Ok, no tengo más. Bien, aquí tengo unos arcanes Levitator. Y aquí tengo esto que ahorita lo voy a mencionar. ¿Qué vamos a hacer con esto? Y bueno, he decidido ya cambiar estas escaleras por una subida y bajada por arcane Levitator. Cuando me dijeron que apilándolos unos con otros... Aquí hice un hueco. Eh... Se duplica el... ¿Cómo decir? El rango para subir. Por ejemplo, vamos a poner aquí uno. Y vamos a ver hasta dónde me sube. ¡Uff! Ok, me sube bastante, como pueden ver. Pero si ponemos dos, según en los comentarios me dijeron. Si ponemos dos, se duplica. Dios... ¿Ve eso? Parezco un niga. Eh... Entonces, sí. Dios. Ok. Es cierto, se duplica. Vamos a poner esto ya. Le una veo. Bueno, de hecho, aquí tengo que poner... Ok, 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 ok. Uuuh, ok, ok. Bien. No tengo... No tengo hacha. No. Ok, al final me voy a terminar matando, como siempre. Oh, es cierto. Esto es lo que he sacado de ir a minar. He ido a minar. Qué extraño, mago. He ido a minar. WTF. No sé, pero he sacado bastante diamante. Lo necesitaba bastante. Ya me estaba quedando sin diamante. Y la reston. Y la pila subida también necesitaba. Pero bueno. Son cosas que pasan cuando se queda pobre. Porque ya no es un niga. Nivel 4 roba pobre. Madre mía. Eh... Ok. Ok. ¿Estoy perdido? Da fuck. A ver, vamos a bajar. No, estaba aquí abajo. Madre mía. Madre mía, muriendo. Ok. Otro aquí. Y según esto aquí, para bajar. Ok, me tendría que mintar. Y bajaría por estos. La fuck. Ah, o sea, estos te detectan nada más con tocar el bloque. Pues bueno. Eh... Y bueno, vamos a hacer una subida y bajada por aquí. Porque ya me cansé de estar subiendo y bajando escaleras manualmente. Pero bueno. Eh... También con esto, ¿cierto? No, esto aquí no. Era aquí. Aquí. Con esto quiero hacer las piedras estas raras del towncraft. Madre mía. Tengo todo hecho. Un desastre. No sé ni dónde tengo las cosas, eh. Ah, pensé que eran unas manabines. No, no, no. Necesito mi libro. Esto no lo saqué. What the fuck. Pues quién sabe. Eh... Necesito hacer de estos con esta. No. Aquí no. Creo que estaba aquí, eh. No. Bueno, ahí tenemos el día tonto. Ah, aquí está. Esto. Eh, que el Pabin Stone te da velocidad. Y esto te da, eh... Por ejemplo, llena, digamos, que pongo de las Guardian Stone todo esto. Relleno todo esto blanco de Guardian Stone. Pues en todo esto no pueden, según, no pueden entrar ni spawnear mobs agresivos, obviamente. Entonces eso es muy interesante. Nada más que lo que no sé es que si eso solamente afecta a los bloques que están aquí. O afecta también, por ejemplo, en un rango de, por ejemplo, 10 bloques arriba y 10 bloques abajo. No lo sé. Si es así, sería muy, muy útil y sí me convendría hacerlos. Pero bueno, esto está bastante caro. Teníamos que hacer, eh... O sea, teníamos que gastar otros cristales. Madre mía. Para hacer estos, los Stone Bricks, necesito 4 de estos. Y para hacer estos... Ok, ya ven. Para hacer estos necesito, eh... 8 piedras de estas horneadas y un cristal. Ok, está bien. Haces 9. Pero de estos 9, tienes que gastar 4. Para hacer 4 Stone Bricks. Y de ahí, pues eso. O sea, 4 Stone Bricks... Más 2 cristalitos. Y son específicos. Y gasta un montón de... De... De esencia. Pero bueno. Lo bueno es que tengo bastantes nodos. Pero bueno, sí... Lo veo un poco complicado. No sé si esto es de otra manera, en efecto. Tengo un montón de cosas para investigar, eh. Y yo no sé qué hago con mi vida. Que... Que no sé por qué lo investigo, eh. Y los Golems. Esto no sé para qué pueda servirme. O sea, que no me atrae mucho... Eh, investigarlo de momento. Pero bueno. La curiosidad actual es... Eh, esto los... Las piedras estas, las investigaciones y las Manavings. Así que pues nada. Yo creo que me voy a aventar un timelapse, eh... De estos en cámara rápida para investigar todo lo que yo pueda. Así que pues... Vamos a ver, espérate. Sí, sí, vamos a hacerlo. Así como es nada. ¡Gracias! 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 Eh, he podido hacer todas estas, excepto estas, porque me faltaban... Eh... No sé cómo se llaman estos. Esencias o aspectos, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, de algunos, por ejemplo... ¿Qué dices? Ah, ok, 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 ya, ya. Le buh, le llaman. Eh... Este está muy largo, es el de las flechas estas. Está muy largo, la verdad. Y necesito... Motus. Y no tengo. Así que tendré que investigar cosas que tengan Motus, o si no, me jodo y ya está. Y esto, creo que para esto también necesitaba Motus, o sea que me jodo. Y esto, a ver... Ah, esto directamente no lo... No lo investigué porque, hombre, ya viendo esto, pues... Ya sé que va a necesitar Motus, sí o sí, de aquí y más de lo mismo. No, de hecho algunos necesitaban unos aspectos que ni siquiera tengo descubiertos. Y que ni siquiera sabe que existían. Es muy impresionante cómo va evolucionando este... este mod. Bueno, vamos a dejar estas cosas aquí. Vamos a ver. Tic. Dos, tres, cuatro... Venga. Venga, venga, venga. El que ya os tenía... Puestos, pero se me duplicaron. No, no se me duplicaron, los dupliqué por... Por equivocación, pero bueno. Igualmente no es tanto gasto. Bien, hemos descubierto lo que viene siendo el Advance Nod Taping, que es como... Del tema de los nodos. Esto de las varitas con la madera blanca está mágica. Lo cual lo va a hacer bastante bien. El... El coso de investigación. Mmm... Bueno, esto... La... La capa de arriba de las varas de cobre. Y esto... Magitalu, que no sé que sea. El Arcane Ir, que tampoco sé que sea. Y el Metal... Eh... Ah, no. Magical Metalurgy. No sé lo que sea, pero bueno. Vamos a darle click a todos. Y a ver qué podemos hacer con esto, ¿no? Vamos a ver. Ah, ¿qué es con la madera? Ah... ¿Qué es con la madera? ¿No era con la madera blanca? O sea, era esto. Fijo que va a ser esta, eh. Anda. Pensé que era la blanca. Oh. ¿Y esto qué es? Purificación y transmutación. Mmm... Ah, ok, 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 ok. Tienes que meter cosas que tengan para cantar, tío. Un lingote de hierro. Y te sale... Un lingote de taumia. ¿Y qué puedes hacer con los lingotes de taumia? Vamos a verlo. Vamos a verlo. No... ¿Bien? No, no. No. También, mi amigo. Usó, pero no yo voy a salvar cambiar. Si está ahí o no yo y no me voy a salvar si me Citado te, le reúno. Como os tienes, ל Зап Mm. Ahora lo vas a ihr ir, mira... Por nada. ¡Suscríbete al canal! Cualquier mesa, ok. Cuatro... ¡Buena, buena! Compañero, buena. Ahí... Y ahí, ok. Ahora... ¿Ves? Loí. Ok, de aire y de tierra. Voy a hacer los que pueda, nada más, porque igualmente no tengo tanto. Pero... pero eso. ¿En serio no tengo más? Pues nada, vamos a hacer nada más un par, para verlos, nada más. Igualmente no puedo hacer muchos, igualmente. O sea que... Sería así. Esto así. Esto así. Al revés. Ahora... Mmm... 9. ¡Hombre! 9 por 4. Tampoco está tan mal. Ya me han acabado, ya me han acabado. ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué? ¡Aquí! ¡Dios! El lagazo... ...que no tiene... No tiene tierra. ¡Ah! ¡Nodo de tierra! ¡Aquí está! Este debe ser grande Ya ves Esto es enorme Lo encontré minando ¿Ya está lleno? What the fuck Se llena más rápido lo que se vacía Perfecto Ahí está 12 Bueno Hombre, velocidad 2, ¿sabes? Por todo el camino del Nether Me convendría, ¿no? Me conviene, sí Pues nada Lo voy a guardar Consumo un montón Eso sí Me va a costar bastante De hecho Los Los levidadores Cuesta más barato O sea Puglogic Rito Plox Arregla tu puto juego Ok Eh Bien, pues nada Yo creo que A ver Serán las mana beans Pero no sé dónde podría encontrar Árbol Por favor Un hacha Por favor Plox Plox Un hacha Aquí está Plox Árbol de cubu carayoma Lebo Esto Esto me debe gastar Perfecto Y de noche Claro ¿Qué es eso? What the fuck Madre mía Madre mía Y esta roja de atrás Ese cosa roja de atrás Que Esto me atacará, ¿no? Es de color rojo malévolo Que viene para acá, loco No tengo arco Bien, vamos a irnos de aquí Vamos a recoger madera De esta oscura Y vamos a irnos Porque Madre mía No me da nada de confianza Bueno, de hecho ¿Qué mierda es eso? Ok, vámonos Vámonos Bien Ok Veo que están apareciendo En los árboles estos Normales Así que En teoría Con madera normal Me tendría que gastar En teoría Así que vamos a buscar Un árbol chiquito Vamos a buscarlo Y nos vamos a largar De aquí ya Madre mía Todos los árboles aquí Son grandes ¿O qué? Eh Eh, mira Sí, me dieron dos Eh Perdí, tío Tabafu Aspecto desconocido Es que me falta bastante Ok, no la quiero comer No sé What the fuck Ok, tengo que talar Madre mía No, esta vez Sigo a dormir Esta vez Sigo a dormir No, no No, o sea No No entiendo Por qué no se pueden pegar De nuevo Al maldito árbol Si ahí es donde las encontré Pero bueno Vamos a ver ¿Pero qué? Al bosque de Necofiria Eh Para acá Eso sí se puede pegar Antes que Ok, 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 ok Si yo digo Ya lo voy a estar cortando Y con un mongol No voy a poder empoder Otra vez Pues no Ahora sí se puede Eso es un calor Madre mía Me estoy asando Yo creo que así De más que suficiente Oh, qué calor Blocks Rito Arregla tu puto calor A ver Esto Esto va a quitar Para que lo quiero aquí En teoría Pongo estos troncos Así Y los tendría que farmear O sea Tendría que poder farmear No me jodas What the fuck Y ahora por qué He roto el juego Yo creo No se pegan ¿Qué pasa aquí? ¿Me está trabiendo el juego? ¿O qué? ¿Será costado? No tiene sentido Pero bueno Es que no tiene sentido What the fuck No sé cómo No sé cómo se pone What the fuck Si alguien lo sabe Que me lo diga ¿Cómo Cómo Cómo Yo puedo Granjear esto? Porque ¿Qué? O sea O sea En el árbol Lo podía pegar Pero si pongo El tronco otra vez No ¿Qué? No sé Bueno Mira Tengo los de estas Oh sí Mira Te dan Oh Interesante Pues pueden ser muy útiles Eh Tengo otra Pues nada Antes de que el juego Se rompa más O me esté trolleando más Vamos a dejarlo ya por aquí Vamos a poner esto Donde estaba Eh Está bien Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Ya en el siguiente capítulo Avanzaremos más En lo que hemos investigado Ok En lo que hemos investigado Y bueno A ver si Descubro Cómo farmear Esas Manavin Que me interesa Bastante Pueden ser bastante útiles La verdad Que lo pienso Pero es bastante útil Y cuando descubra Cómo sacarle la esencia Supongo que serán Todavía más útiles Así que pues nada Vamos a dejarlo ya por aquí Y pues eso Si les ha gustado Pues ya saben Comentar Compartir con sus amigos Y esas cositas Tan Suculentas Y pues eso Yo soy Mau Y hasta la siguiente Succupo Générique Gracias por ver el video.